La Procuraduría Anticorrupción, porque allí también se está interrogando a la persona invidente que participó en este sorteo fraudulento que ha motivado a todos estos cambios. D'Angelo está en vivo con nosotros precisamente desde allí. Buenas noches, amigo. Gracias, buenas noches. Precisamente se cumplen ya casi seis horas del interrogatorio que se lleva a cabo a Miguel Mejía, el no vidente involucrado en el escándalo que arropa a la Lotería Nacional y que fue descubierto el pasado sábado 8 de este mes de mayo cuando se descubrió un fraude que involucraba a más de 30 personas, incluyendo empleados, los cuales se encuentran todos suspendidos en este momento. A su llegada, pasada las 3 y 30 de la tarde de este jueves, Miguel Mejía llegó acompañado de su madre y de su abogado, quien a su entrada, a su llegada a este edificio de la Procuraduría General de la República, fueron abordados por la prensa, pero no quisieron emitir ningún comentario, solamente dijeron que esperarían al interrogatorio para conocer cuáles serían las preguntas que le harían. Vamos a escuchar y a ver el momento preciso cuando llegaron a este edificio. Mira, nosotros vamos a una entrevista, puede ser el momento de salir, tú o yo. ¿Usted está representando el señor? Sí, yo estoy representando, yo soy la abogada, entonces el momento de salir pudiésemos darle algún tipo de información, pero ahora no. El interrogatorio que se ha prolongado por casi 6 horas ya, se espera que pueda concluir en cualquier momento, recordarles que el fraude se detectó en un video cuando se veía a Miguel Mejía introducir la mano en la tómbola y extraer, suponía que extraía un bolo con el número 13 que resultaría ser el número agraciado y fingió pasarle este bolo a Valentina Rosario Cruz, la presentadora de la Lotería Nacional, quien fingía a su vez que presentaría el bolo ganador, pero que en el video se ve claramente cuando lo tenía ya en sus manos, sujetándolo con uno de sus dedos meñique y el pulgar. En este momento también pudimos tener las declaraciones del presidente de la Organización de Ciegos Dominicana, Cristian Pérez, quien dijo que confía en el trabajo que está realizando el Ministerio Público y que también confía, por supuesto, en la integridad de uno de sus miembros, Miguel Mejía, quien por más de 19 años ha laborado para la Lotería Nacional. Vamos a escuchar sus palabras. ¿Cuáles fueron las preguntas que le hicieron? ¿De qué hablaron? ¿En qué consistió el interrogatorio? Bueno, realmente nosotros no pudimos participar en el interrogatorio. Yo vine como presidente de la Organización Dominicana de Ciegos. Sí les garantizo que al final de la investigación la verdad saldrá a la luz. ¿Confía en la justicia usted? Sí, confío, sí. Confío plenamente porque sigo mucho, tanto a la magistrada Jenny Berenice como al magistrado Wilson Camacho. Y sé que son fiscales con muy buena preparación y con muy buena entrega en cada uno de los casos. Como ya hemos dicho, este fraude que involucra a casi 30 personas, entre ellos empleados de la Lotería Nacional, quienes ya han sido suspendidos, también ha trascendido ya fuera de la República Dominicana. En este momento, cuando se realizó este fraude, se afectaron a varias personas, incluyendo 150 millones de pesos que habían sido ya otorgados en premios por este número fraudulento, el número 13. Valentina Rosario Cruz, también se espera que en cualquier momento pueda ser llamada por el Departamento Anticorrupción de esta Procuraduría General de la República. Nosotros nos mantendremos aquí a esperas de la salida de Miguel Mejía junto a su abogado. Ustedes mantengan la sintonía con nosotros para que conozcan todos los detalles de esta situación. Es toda la información. Retornamos contigo al estudio. Gracias, Daniel.